Vamos a dedicarle, vamos a dedicarle ahora el celular, oye, oye aquí en papo, por la duda que tengo de si es Bebeto que no le coge la llamada o Michael que no le coge la llamada a Bebeto. ¡Venga! Ese es tu hermano, Bebeto es tu hermano. ¡Venga! ¡Ágale! ¡De lo que te está perdiendo! ¡Te represento ahí! ¡De lo que se está perdiendo, Ale! ¡Ah! ¡Quién es 5, 10 y 3, 6! ¡Quién es 5, 10 y 3, 6! ¡La película! ¡La película! ¡Se me van a olvidar la letra! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué? Necesitamos la comunicación. No, porque ese jefe es nosotros todito. Esas niñas. Sí. En estos dos temas que lo vamos a hacer juntos ahora. Por favor, que no bailen, porque se me están olvidando la letra. ¡Ah! Y el tamborero se está al cruzar también. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atención, Paola! ¿Se está desconcentrando? ¡Atención, Paola! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¿O pueden salir con tortícolis también? ¿Eh? ¿O con tortícolis pueden salir? ¡No, no! Es una contrariedad. ¡Vámonos! 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 En lo que ustedes se ponen de acuerdo, nosotros vamos a seguir disfrutando del negrito de Villa. Dime, mi amor, velo. Lo que pasa es que tú deterioro es del ombligo para arriba. Como nadie oye de ahí para abajo, allá tú con tu vaina. Bueno, seguimos disfrutando. De lo que te estás perdiendo, Ale. El negrito de Villa. ¡Vámonos! 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 Ale, mira de lo que te estás perdiendo. Guason y yo estaremos en una discoteca de Nueva York. ¿Cómo se llama? Pocket Lunch. ¡Pocket! La idea de Darlene, ¿verdad? Sí. ¿Puedo decirle algo a Darlene? ¡Claro! Darlene, cuando tú dices de negro a negro y me pone a mí adelante en la foto y a Guason atrás, yo quiero saber que tú me llames a ver qué significa eso. ¡Pregúnteme por qué! ¡Por qué, por qué! ¡Pregúntemelo! ¡Por qué! ¡Pregúntemelo otra vez! ¡Por qué! Porque como en Nueva York ahora están cazando tigre con tigre, yo quiero que quede claro mi masculinidad. ¡Oh! Sí, sí, sí. No hay duda de eso aquí. No, pero ahí no hay duda. Sergio, con eso no hay duda. No, con eso no hay duda. No, pero tú sabes que Darlene es multiuso. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Es verdad? Ay, yo no sabía eso. ¿Tú quieres ver? Eso yo no lo sabía. ¿Tú quieres ver? Sí, sí. Ahora, tú te puedes casar con Darlene y él te hace la residencia. Nada más que tienen que llevar fotos besándose y en intimidad. Esa parte yo no la sabía, pero de verdad que va a ser una noche maravillosa. No, pero va a ser un fiestón este. Te esperaron, pero tenemos en Watson. ¡Excelente! Moreno Bello. Muy lindo. Moreno Bello. Le pedí permiso. Dame tambor ahí. Le pedí permiso a Watson. Maravillosa. Para cantar eso de Merello. Sí. Tan parece que yo me acostumbre a ti en un solo día. Sí, suena. Tan parece que entiendo el mismo corazón de las cosas que había. ¿QUÉ LE DIJE? ES QUE USTEDES NO OYEN. LOS HE INTENCADO TODOS. VENCA, ¿QUÉ LE DIJE A USTEDES? VENCA. ¿QUÉ LE DIJE A USTEDES? ES QUE USTEDES NO OYEN. QUE BAILO, ES. ES QUE USTEDES NO OYEN. 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 ES QUE USTEDES NO OYEN.